Hey hola chavales, hoy os traigo una nueva serie de Skyrim de mods semanales cada semana iré publicando un vídeo con los mejores mods que me hayan gustado a mi y hoy os traigo uno de sangre y finishers que implementan para hacer más realista el juego la sangre queda mejor así, muy detallada y los finishers puedes decapitar a la gente mejor te dan un libro que lo que haces es elegir las posibilidades de que quieres que te toquen los finishers y todo puedes que casi todo sea finishers, las veces que quieres que decapite a la gente y todo la sangre está muy detallada, son dos mods que la gente suele poner bastante pero es normal que los ponga ya que son dos mejores mods que hay y hoy os traigo varios mods de armaduras, armas, un nuevo sitio, una nueva sala para el hogar de la brisa y bastantes cosas más y bueno, aquí voy estimatando a ellos, a estos personajes para demostrar como es la textura de la sangre y los finishers que hay la verdad es que hay muchísimos finishers pero yo solo aquí enseño algunos de los mandobles ya que yo uso mandoble pero hay tanto como para flechas como para espadas, dagas bueno, y aquí enseño al compañero que puedes tener, al faendal que es un elfo oscuro pero le he cambiado la cara es más detallado tiene usa magia que puede invocar un arco con el que pelear un arco que es casi semi invisible aquí le estoy pegando a ver si me ataca con el arco pero solo hace que correr y correr no me ataca para nada y pues nada los recomiendo ya que es un elfo muy feo así por lo menos le das un poco de gracia y ahora os enseñaré la textura de sombra el caballo de la hermandad oscura que te lo dan la misión la misión de antes de Cicerón el cual es un caballo inmortal que aunque muera te sale en su en su en su hostia en su charco de alquitrán y puedes hay tres tipos la textura está muy detallada el caballo lo hace más realista y puedes elegir entre la montura ser roja, marrón y negro creo que era así puedes añadirle botones sin los botones y hacer el caballo más real con los ojos más rojizos yo preferí el rojo sin detalles ya que no me gusta añadirle mucha cosa pero vosotros podréis elegir el que queráis aquí os enseño la armadura daédrica y las armas muchísimo más detalladas puedes elegir entre un rojo y un negro pero que más rojizo el que tengo yo que es poco rojo pero se nota bastante y negro y uno que es solo negro que es negro oscuro negro claro y va alternándose yo preferí la que tiene menos rojo ya que se parece más a la daédrica de fault pero está muchísimo más detallada no tiene ni punto de comparación lo recomiendo si vas a llevar armadura pesada y vas a ponerte la daédrica ya que la detalla mucho bueno aquí os enseño las diferentes armas de la daédrica aquí los las nuevas armas implementadas para las escamas de dragón y las escamas de dragón y los huesos de dragones para que no sea solo la armadura y el escudo para darle más utilidad a las a los huesos y a las escamas este también lo recomiendo aquí enseño el invisible el casco invisible el cual puedes hacer que para que puedas es como un casco normal y corriente defiende 65 creo que era 68 puedes ponértelo y se te vería la cara como si fuese sin casco puedes ponérselo a un compañero y que se le vea la cara para y así poner la ropa que quieras aquí enseño la ropa que estaba diciendo antes la Hammerfell Assassin la cual es es simple pero a la vez detallada bastante buena aquí enseño una sala secreta en el hogar de la brisa este lo recomiendo es buenísimo ya que pues es un sitio bastante espacioso puedes poner las armas armaduras cinco armaduras aquí estoy enseñando la armadura esa que estaba diciendo antes puedes ponerle un parche pero yo preferí ponerlo sin el parche ya que no me gusta los detalles de la armadura están bastante bien y bueno eh aquí enseño un escudo eh es del logo de Skyrim está bastante bien un poco un poco bajo de detalles pero no está tan mal está bastante bien para los detalles que tiene yo le hubiese dado un poco un negro más oscuro y un plateado más brillante pero no está tan mal lo recomiendo también esta espada es la que más me ha gustado de todos los mods es una espada con el centro tiene una calavera bastante detallada está bastante bien con la armadura de Aédrica eh complementa con todas las armaduras o casi todas tiene una empuñadura con diamantes hay tanto hachas como mandobles como mazas de todo eh la daga el mandoble y la espada no apenas tiene diferencia es es solo cambian el tamaño tiene una inscripción en en la hoja de la espada y tiene la empuñadura en el borde tiene otra calavera y es bastante buena la arma no está no hay de las que he puesto no hay ninguna over todas sacan lo que deben de sacar 69 70 los mandobles las espadas 18 23 por ahí más o menos aquí enseño la espada del dragón las las dagas tanto como la de la calavera como la de dragón están bastante bien quitan 14 y 13 lo que decía no está nada over está bastante bien no facilita para nada el juego y aquí enseño como se maneja una daga puedes poner muchísimas dagas muchos mandobles todo lo que quieras en esta sala la recomiendo es bastante buena y ahora la espada de de dritz de urden centella no está está bastante detallada pero no sé yo le hubiese añadido algo más pero es bastante brillante es buena y también también complementa con todas las armas es bastante buena también quitará unos 27 de daño más o menos si 27 aquí la la espada de la leyenda del buscador es una espada que se ve como está bastante detallada es una de las mejores espadas que me he descargado se ve como se nota el fuego de la inscripción los rasguños que tiene al envainarla el carcaj es como la serie y bueno esto ha sido los mods de hoy y de esta semana y la próxima traeré otros mods diferentes pero creo que pondré bastante de de chica más que de chico porque me tengo más de ella y no he mostrado ninguno en este bueno adiós y y y